Mejor, cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor, no quita conocimiento Yo sabía que eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encarnas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me sientes y me apagas Y subes a la cima y me lanzas Esa vaina me ha cobrado Una psicología que me atrapa Dígame, chaval Pero es verdad que malo a ti Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encarnas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Y me sientes y me apagas Y subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y subes a la cima y me ha cobrado Y subes a la cima y me ha cobrado Y subes a la cima y me ha cobrado